Te escribo esta carta para contarte que en estos diez días lo estamos pasando sensacional el lugar es muy lindo, la casa es grande nos gusta mucho y queda tan solo a dos cuadras del mar al levantarnos temprano nos apuramos vamos a la playa queremos que el sol nos empiece a quemar que luego de un rato cuando no aguantamos jugando carreras nos vamos al agua a refrescar verano feliz, que lindo es vivir días de sol y de mucho reír verano feliz, que lindo es vivir mi buena amiga quisiera que hoy estuvieras aquí los días nublados con otros amigos nos vamos al cine a andar a caballo y a patinar verano feliz, que lindo es vivir mi buena amiga quisiera que hoy estuvieras aquí verano feliz, que lindo es vivir feliz, que lindo es vivir feliz, que lindo es vivir feliz, que lindo es vivir